Stop giving her so much attention. She doesn't deserve it. Stop giving her so much attention. She doesn't deserve it. Stop giving her so much attention. She doesn't deserve it. Deja de estarle dando tanta atención a ella. Ella no se lo merece. Quiero que pongan atención a esas palabras que les voy a mencionar en esta oración. Que creo, desde el punto de vista de otra persona que habla español, creo que eso les va a ayudar. La palabra atención. Attention. Attention. Y luego la palabra doesn't. Doesn't. Y luego la última, deserve. Deserve. Para mucha gente, yo creo, que están empezando, se les puede hacer difícil. Entonces, pongan atención y traten de repetirlo después de mí. I'm extremely disappointed with your behavior. I'm extremely disappointed with your behavior. I'm extremely disappointed with your behavior. Que estoy cuando se porta mal a alguien. Eso lo va a escuchar. Puede ser sus hijos. Puede ser alguien con la cual te dejaron mal. Estás muy decepcionado con su actitud. Las palabras claves aquí son extremely. Extremely. Dese cuenta como lo digo. Extremely. Luego la otra es disappointed. 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 Si lo dices un poco rápido, se escucha disappointed. Disappointed. Y behavior. Be-havior. Behavior. To think that John had anything to do with that bank robbery is ridiculous. To think that John had anything to do with that bank robbery is ridiculous. Ridiculous. Lo que estoy diciendo es, de pensar que John tuvo algo que ver con ese asalto al banco, es ridículo. A lo mejor lo conocen, no lo pueden creer. De pensar que él lo hizo es algo ridículo. Lo que quiero que aprendan de esta oración es las tres H's. Las estoy diciendo casi una tras otra. Think that... Es un buen ejercicio. To think that... Y si no sabes hacer ese sonido, te voy a dejar el link de un súper video que hicimos de pronunciación. Think that... Y luego, with that... Dese cuenta que están back to back, una tras otra. La otra palabra que quiero que practiquen es robbery. Robbery. Es un asalto que están robando, que están robando el banco. Robbery. Robbery. Y la otra, ridiculous. 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 Mmm, this food is delicious, but it's nothing compared to my wife's. Mmm, this food is delicious, but it's nothing compared to my wife's. Esta comida está deliciosa, pero no es nada comparado a la comida de mi esposa. Palabras claves. Delicious. De-li-cious. Just. Delicious. Delicious. Com-paired to. Com-paired... To. Com-paired to. Com-pa-rado a. I can't decide on whether I want to paint the living room white or yellow. I can't decide on whether I want to paint the living room white or yellow. I can't decide on whether I want to paint the living room white or yellow. No me puedo decidir en qué color pintar. Vas a pintar la sala, el cuarto de la sala. Y estás diciendo, no puedo decidirme si voy a pintar ese cuarto de color blanco o de color amarillo. Las palabras aquí que quiero que recuerden es decide. Decide. Hay gente que lo dice, se les escapa ese sonido al final. Decide, de la D. La otra es weather. Weather. Esa palabra es diferente a weather. Se escucha igual, weather, no estamos hablando del clima. OK. Weather. Y la otra palabra que quiero que ponga mucha atención es yellow. Yellow. Porque mucha gente dice yellow. No tiene una H. Es una Y. Así como cuando decimos yes, sí, yes. Aquí vamos a decir yellow. Y al final, oh. Yellow. Just remember, there are always consequences to your actions. Just remember, there are always consequences to your actions. Solamente recuerda que siempre hay consecuencias a tus acciones. Muy cierto. Y las palabras claves son, pues son varias aquí. La primera es remember. Re-me-me-ber. Y esa sección que sigue, después de que dije remember, pongan atención, que dije there are. Eso puede ser muy difícil para muchas personas. Hasta gente que ya saben un poco de inglés. Porque tienen esas R's una tras otra. There are. There are. Y si lo tratas de decir rápido, no es necesario. Puedes separarlas para que se te haga más fácil. Pero dése cuenta el sonido. There. Y luego se escucha otra vez el sonido de una R. Are. There are. There are. Y luego tenemos la palabra consequences. Con-si-cuences. Y cuando lo dice rápido. Con-si-cuences. You have a responsibility to take care of your children. You have a responsibility to take care of your children. You have a responsibility to take care of your children. Tú tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos. De encargarte de tus hijos. Las palabras claves aquí. Responsabilidad. Responsibility. 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 Y la otra es children. 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 Drinking and driving is exactly the type of stupidity that will get you arrested. Yep. Drinking and driving is exactly the type of stupidity that will get you arrested. Drinking and driving is exactly the type of stupidity that will get you arrested. Que estar tomando y manejando, manejar y tomar al mismo tiempo, es exactamente el tipo de estupidez que hace que te arresten, que te hace que seas arrestado. Palabras claves, muchas palabras importantes aquí, ¿verdad? Drinking, todas, drinking, luego la otra, driving, esa f, driving, exactly, así como exact, exacto, aquí dijimos, nada más lamentamos li al final, exactly. La otra, estupidez, stupidity, no empieza con una E, recuerden, si ya me siguen desde hace mucho tiempo, recuerden que cuando hay una S, no le traten de poner una E, porque estamos acostumbrados que estupidez, si empieza con una E, pero aquí no, entonces no es estupidity, es s, s, stupidity. Y la última es, arrested, arrested, aquí estamos en pasado, lo estamos diciendo en pasado, y por eso se escucha esa E, D, arrest, sería arrestar, arrested, es que fue arrestado, arrested. It's time to see if you can rise to the occasion, it's time to see if you can rise to the occasion, que es hora de ver si estás a la altura de la ocasión. Las palabras claves aquí son, rise, rise, subir, no estamos hablando de arroz, rise, y occasion, occasion, occasion. Practiquen esas, traten de nominarlos y les prometo que poco a poco van a empezar a hablar más bonito su inglés. Sigan practicando. I slid a sheet of paper under the door. I slid a sheet of paper under the door. Que deslicé una hoja de papel debajo de la puerta. Estas palabras, cuando estás hablando y ves que se te está enredando la lengua, cuando dices algo, como las cosas que acabamos de aprender en ese video, no tiene, no tiene nada de malo que hables más despacio. A veces tienes que hablar un poco más despacio, como cuando dijimos, there are, si se te hace difícil, sépáralas, toma tu tiempo y di esas palabras una a la vez. Como en este caso, una vez más estamos diciendo slid, sheet, estamos diciendo unas palabras back to back, ¿verdad? Una tras otra. Y puede ser un poco difícil. Si alguien puede entender eso, soy yo. Porque cuando estás aprendiendo esto, ¿qué es? Es como un trabalenguas. Por eso con práctica lo vas a dominar. I slid a sheet of paper under the door. Se acabaron los tamales. ¿Qué les parecieron? Estuvieron muy buenos, ¿verdad?